¡SALUDOS GUARDIANES! Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de UNIVERSO DESTINY. Hoy os vamos a enseñar un truco para obtener lumen. Los que somos más viejos en el lugar pues ya lo sabemos, pero hay muchos guardianes que son nuevos y se están incorporando al juego ahora y se están quedando sin lumen rápidamente. Entonces os vamos a enseñar un truquito para conseguir lumen muy rápido y que nos llevará mucho esfuerzo. Nos tenemos que ir a marte, a la misión de zona de exclusión y vamos a elegir nivel 22. Hay una zona al principio donde salen enemigos cabal y una nave suelta 8 8 ultras. Entonces esos son los que nos van a dar el lumen con un pequeño truquito que vamos a hacer ahora. Bueno guardianes, vamos a avanzar en la misión hasta el primer punto de control que es este de aquí, ¿vale? Vamos a activarlo. Una vez activemos se va a abrir esa compuerta de aquí que tenemos ahí y van a empezar a aparecer los enemigos. Vamos a activar el código de reabastecimiento, ¿vale? Que es lo que nos va a dar lumen extra. Entonces más o menos por cada tanda de enemigos se pueden sacar unos, creo que eran unos 500 de lumen. Con lo cual si estáis dándole un ratito, pues yo creo que en una hora os podéis sacar fácilmente los 20.000. Incluso un poquito menos. Como veis en el vídeo, vale, primero sale una tanda. El enemigo en rojo, tenéis que tener cuidado con la nave. Que la nave estará dando un poquito de por culo, pero bueno. ¿Veis? Al fondo ya empiezan a aparecer los ultra. Eso es lo que nos va a dar a nosotros el lumen. Tenéis que tener cuidado de no matar a todos, siempre dejar un enemigo de reserva en el caso de que no llevéis munición pesada, el lanzacohete, porque tenemos que reiniciar el punto. No podéis pasar si no pasaréis de punto de guardado y no servirá de nada lo que habéis hecho anteriormente. Ahí vamos dando el lumen. ¿Veis cómo va subiendo el lumen? ¿Veis? Por ejemplo, en este caso he visto el 113 de lumen. Ya tenemos 48 extra por enemigo. Vamos a estar tirando todo. Están siempre atentos al radar, ¿vale? No vaya a ser que... Mira, por ejemplo, nos podemos dejar matar por ese falange que tiene escudo. De paso, sueltan un engrama azul. Incluso nos podemos dejar matar por este. Si en el caso de que a lo mejor quedara un enemigo que no tuviera mucha potencia, ¿vale? Os podéis dejar matar por el lanzacohete. ¿Veis? Por ejemplo, ahora tengo 2370, ¿vale? Voy a terminar esta tanda y veréis en cuanto el lumen termina. ¡Dame! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte y flomo! ¿Veis? Y he hecho 2.916. No hemos hecho casi 600 de lumen. Así que, bueno, yo creo que... Ya sabéis, para los que sois novatillos en esto y no podéis conseguir lumen, ya tenéis echarlo en lo que es el juego. Podéis venir acá a la emisión de Marte y haceros el tema del lumen. Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Un like y compartir. Y nos vemos en la frontera. ¡Venga, cabrones! ¡Venida por mí! Supongo que ellos eran el seguro.